¡Hola Chicuelos! ¿Listos para la versión 14.8? Tenemos movimientos interesantes para Morde, Skarner y hasta para el Baron Nashor. Además, hay un montón de cambios bebés para varios campeones, pero chiquititos, porque el tío Riot anda cuidando el meta ahora que se viene el MSI. Ya es costumbre tener invitados increíbles en la sección de comunidad y esta vez no es la excepción. En contenido nuevo tenemos tres aspectos de luna de sangre y en eSports andamos estrenando campeón. Ya que te cuento, mejor arranquemos. Yo soy Crystal Molly y esto es Actualizando. La acción comienza en top, donde encontramos tres cambios. Una mejora para Morde Kaiser y debilitaciones para Zack y Skarner. El nerf de Zack no es muy fuerte, así que nos lo vamos a brincar, pero veamos el detalle de Morde y Skarner. El gran problema de Morde es que sus habilidades traen muy poco daño en juego temprano, y para acabarla de fregar es bien fácil escapar de su ulti. Bueno, pues la miseria de este grandulón llegó a su fin porque desde ahora su Q tiene menor enfriamiento y olvídate de escapar de su ulti usando objetos como Fajín de Mercurio o habilidades como la W de Gunplan. Si Morde Kaiser te agarra, ya no vas a poder escapar hasta que se acabe el tiempo o mueras. Para no volverlo el top más roto de Rotolandia, Sue hace un poquito menos de daño. Hola mi amor, ¿estás jugando en top solo? ¿Cómo te ha ido en tus partidas contra Skarner Top? Está tantito difícil, ¿no? Bueno, no se sientan mal porque no son los únicos que lo piensan. Después de su rework, Skarner la ha estado rompiendo en esta línea, incluso más que en la jungla. Para corregir este desorden de personalidad, con esta versión su W cuesta más maná y hace menos daño. Fanáticos del escorpión, no temas. Lo que es malo para Skarner Top es bueno para Skarner jungla, como veremos a continuación. Para variar y no perder la costumbre, la jungla está movidita. Tenemos mejoras para Skarner, Grave, Jarvan, Olaf y Silas. La única debilitación va para Briar. Pobrecita, ¿no? La mayor herramienta de Skarner jungla es su Q debido al daño que se supone que debería de hacer y porque además le permite alcanzar a rivales a distancia. La verdad, esta habilidad nos estaba quedando a deber en el tema de daño. Así que desde ahora pega más duro y cuesta menos maná. Además, con esta versión, Skarner cuenta con mayor regeneración de maná a medida que sube de nivel. Con estas mejoras, sus chances de ganar peleas 1 vs 1 mejorarán un montón y va a ser mucho más difícil quedarse sin maná. Actualmente, Grave no tiene ningún armado de objetos que le sea realmente útil. Si acaso un armado de letalidad para enfocarse en dar pocos golpes pero que hagan mucho daño. Bueno, esta situación no le va nada bien a Graves porque este campeón debería de hacer daño constante gracias a las acumulaciones de su E. Para que un armado de golpe crítico sea un camino viable, desde ahora la velocidad de ataque aumenta todavía más la velocidad de recarga y además los básicos incrementan su daño cuando causa golpe crítico. Los intentos por contener a Briar no han dado muchos resultados. Nadie podía hacerle frente 1 vs 1 e incluso 1 vs 2. Lo mejor era no pelearle porque en una de esas te daba la vuelta sin que le hicieras un solo rascuño. Para que sus rivales tengan una oportunidad de salir vivos de un encuentro con Briar, ahora la campeona gana menos vida por nivel y su W le da menos velocidad de ataque. Si la jungla estuvo llena de cambios, el carril central no se queda atrás. Tenemos mejoras para Akali, Galio, Wei, Leblanc y Rai. Y la única debilitación es para Azir. Los cambios para Akali y Leblanc tienen un mismo propósito, fortalecerlas en el carril para que lleguen con buenas oportunidades a juego medio y tardío. Debido a que es un campeón cuerpo a cuerpo, Akali sufre mucho al principio de la partida, así que ahora tiene más vida base para aguantar el hostigamiento de sus rivales con rango. Leblanc, por su parte, está diseñada para ser super bully en el carril, pero actualmente le hace falta daño. Con esta versión su Q pega más duro y su W tiene menos enfriamiento, para que ahora sí Leblanc pueda hacer el terror del carril. Wei y Rai son dos campeones con un grado de dificultad bastante alto, por lo que muy pocas personas logran aprovechar todo su potencial y hacer el daño que deberían. Los siguientes cambios apuntan a que más jugadores se animen a probarlos. Comenzando por Wei, incrementa el daño de su pasiva y su WQ escala con mayor poder de habilidad. Así las tres combinaciones de su Q serán igual de relevantes y viables para hacer daño al enemigo dependiendo de la situación. Por el lado de Rai, su W ahora provoca una mayor ralentización y tiene menor enfriamiento. Con este cambio será más fácil conectar el resto de sus habilidades durante las peleas. Asir estaba literalmente en plan de emperador de la grieta, con una fase de línea segura y con un buen daño para escalar rapidísimo y destrozar en peleas en equipo. Para equilibrar esta situación, de ahora en adelante el campeón tiene menos regeneración de vida y sus soldados hacen menos daño. Con estos cambios Asir va a ser vulnerable en línea, así que si quieres escalar vas a tener que tener más cuidado. En el meta actual hay pocas opciones de tiradores que estén competitivas. Esta versión trae mejoras para Draven, Jin y Kaisa. Una vez más tenemos una sola debilitación y en este caso la desafortunada fue Seri. Por lo general nunca vemos tres campeones de golpe, pero los fortalecimientos que recibieron Draven, Jin y Kaisa fueron muy breves, concretos y todos con el mismo propósito. Darles daño para que puedan competir contra tiradores que estén en meta, como Varus, Jin y Kalista. Empecemos con Draven. Este bigotón recibe un incremento de daño en su Q para que pueda volver a ser el bully de antes y tener chances de destrozar la línea. Kaisa también gana daño en su Q para mejorar su desempeño en duelos y darle más seguridad cuando se lance contra el tirador rival. Finalmente Jin no ha andado tan artístico como quisiéramos, así que con esta versión gana más velocidad de movimiento al realizar un golpe crítico y su Q escala con mayor daño de ataque. Chicuelos, para los soportes hay un único movimiento, así que toca soportar. Una mejora para Thresh, pero es tan chiquitita que no la vamos a ver a detalle. Por favor, no me odien. Mejor les platico del varón. El varón Nashor me recuerda a un exnovio que tuve. El típico que te busca después de un año con un look increíble y renovado, todo guapo, diciendo, ya cambié. Pero no, por dentro sigue siendo el mismo p... Pero bueno, me exalté un poco. Lo que quise decir es que el varón no está a la altura de su rediseño visual. De hecho, está tan débil que te lo puedes hacer al minuto 20 y ganar una mejora así de grande. Debería ser más difícil, ¿no? Obviamente. Para arreglar tan nefasta situación y que el varón realmente sea tan poderoso como se ve, de ahora en adelante todos sus ataques hacen bastante más daño. Esto va a provocar que, uno, el varón tempranero va a ser súper riesgoso. Y dos, si tu rival está siendo varón, tienes todos los incentivos para pelearlo, ya que el equipo contrario seguro va a estar bastante debilitado. Las vacuolarvas se han vuelto un objetivo súper popular e incluso se volvieron un intercambio válido en vez de dragón. Esto provocó que no haya peleas en equipo en juego temprano. Si mi rival está haciendo las vacuolarvas, nosotros hacemos dragón y viceversa. ¿Alguien sabe por qué les dicen Kevin? Bueno, la situación no era muy emocionante, ¿qué digamos? Así que ahora estos monstruos del vacío saldrán un minuto después del dragón para que tengamos que pelear los dos objetivos. Y para que el esfuerzo valga más la pena, las larvas hacen mayor daño a las torres. Chicuelos, recuerden que les mencionamos todos los cambios del parche, pero solo vimos los detalles más importantes. Para que tengas toda la información, te dejamos un enlace en la descripción del video. Chicuelos, conozco a varios fans que están emocionados con el regreso de la línea de aspectos Luna de Sangre. Y la verdad no los culpo porque hacen ver a los campeones súper intimidantes. Luna de Sangre llegó al League en 2012 y la primera campeona en recibir este atuendo carmesí fue la mismísima Akali. ¿Qué tal este actualidato? Bueno, ahora sí, vamos a ver las skins. Zaira es un soporte agresivo y con este aspecto te vas a sentir con más ganas todavía de hacer daño. En su animación de retirada, Zaira se pone en plan sacerdotisa sangrienta e invoca a unos demonios así casual para dar la vuelta por toda la grieta. Todas sus habilidades hacen juego con su ropa, luciendo ese rojo profundo y vivos morados característicos de esta línea de aspectos. Yo no creo que Zaira Luna de Sangre riegue sus plantitas con agua, seguro las alimenta con algo más macabro. Hablando de campeones que asustan, a Fiddlesticks le queda perfecta esta temática. Si de por sí ya me daba miedo cuando este canijo se aparecía de la nada, ahora viéndose así no me culpen si les reviento los oídos en stream. Miren nada más para que vean a Fidel de cerca, todo freak y maldito, como una película de terror japonesa. Dejé el aspecto del campeón que menos me gusta porque contaré a casi todos los campeones que yo uso para el final, pero sé que a muchos de ustedes les gustará. Si te tintea encontrarte contra Zed, si lleva este aspecto será peor. Se ve el triple de perro, todo poseído por demonios de la luna y haciendo clones de sangre. No me cabe duda que los diseñadores de esta skin andaban inspirados. Para que vean las habilidades de Zed luna de sangre en todo su esplendor, ahí va un clip con su combo completo. Está increíble, ¿no? Nada más faltó flashear y maestría para parecerse a los que me tocan en ranked. Siempre en contra, nunca en mi equipo. Hoy en la sección de comunidad nos acompaña Ari Vilchis. ¡Hole! Gracias por invitarme, cuéntame, ¿a qué venimos hoy? Amiga, te cuento y espero que seas muy fan de los Splash Art porque hoy vamos a adivinar el campeón, pero solo viendo un pedacito del arte. Pues vamos a intentarlo, a ver cómo nos va. Estas cositas azules y el cabello así. Una que toca una... ¿Zona? ¿Está entre zona o buena? Sí, sabía que no eran zonas. Pajaritos. O sea, algo así que... A ver, algo de bosque. De natural, bosque. No sé, estoy pensando, pero no se parece al de Lulu, al de Yumi. ¡Ay, eso es Mulder! Es que es nuevo y no me sé el Splash. No sabía que vi unos pájaros atrás. ¿Por qué me iba a fijar en eso? Ese está sencillo. ¿No es viejo? No. ¿El que tiene la lámpara? Trash. Trash. Era Hecarim y yo muy segura. Pero es que sí parecía Trash. Se parecía. Sí, y los colores. Y aparte vi la estructura esa y pensé que era la lámpara. Ajá, también pensé que era la lámpara. ¡Nadme! Ahí sí nos agarraron. En chiquito se ve a Trashgaren. Entonces debe de ser alguien de Demacia. Estoy pensando que es Jarvan. A ver. ¡Ay, sí! Sí, ay, ya me estaba dando algo. Dije, no pude ser, ya no estoy atinando nada. ¡Hala! A ver, esto es algo que pelea contra sombras. ¿Será Lucian? También dije, ¿Lucian será? Ajá, ¿será Lucian? Yo creo que Lucian. ¡Ay, sí! Por fin lo tiene uno. Sí, no manches, no, yo también ya estaba sufriendo. Chicos, el día de hoy aprendí que soy bastante observadora. Yo no lo soy para nada. Pero igual lo hiciste bien. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Gracias, amiga. No, gracias. Y no olviden poner en comentarios si ustedes le atinaron alguna. Ya tenemos campeón de la LLA. Vamos con Abdiel para que nos cuente. El competitivo de Latinoamérica tiene un nuevo campeón. Estral Esports. Las Águilas lograron su primer campeonato después de haber jugado cuatro finales en todo su historial competitivo en la LLA. El pasado 6 de abril en Ciudad de México se celebró la final de apertura de la LLA. Estral venció contundentemente a Movistar R7. Las Águilas salieron a ganar y se notó, con el resultado de tres partidos a cero que clasificó a nuestro equipo latino al primer certamen internacional. Quisiera recordarte que el Mid Season Invitational comienza este primero de mayo. Para conocer qué equipos tendrá que enfrentar el representante latino, el próximo 14 de abril en la final de la Liga China, el Piel será el sorteo de lugares para la competencia. No olvides apoyar a Estral en su camino por el MSI a través de los canales oficiales de la transmisión de la LLA. Chicuelos, llegamos al final de este actualizando. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado un montón. Pongan en los comentarios si les afectó el cambio del varón o nada que ver. También díganme a quién les gustaría ver en la sección de comunidad. Muy atentos en 15 días porque regresa la increíble Milky a contarnos todo sobre la próxima versión. Yo soy Cristal Moli y esto fue Actualizando. Actualizando. Actualizando.